Buenas tardes, soy Manuel Curtogracia, propietario del Criadero de Perros de Presa Canarios, Iremacurto, Kenels, Tenerife, España. He anunciado ya en distintas fechas que iba a hacer un vídeo sobre el doctor Montequi, criador de presas canarios. Bueno, el doctor don Mario Montequi López Huerta murió hace unos años, me parece que tenía ya 85 años cuando falleció. Unos tres o cuatro años antes de fallecer, en una de las visitas que le hice yo en su domicilio, vivía solo ya porque la esposa había muerto de cáncer, que estuvo luchando contra el cáncer 10 años y al final, bueno, pues murió y se quedó Mario solo, aunque él tenía dos hijos, Mario y el hijo Sechu, pero él en realidad estaba viviendo solo allí, no sé si iba una señora a atenderlo y bueno, yo lo visitaba. Entonces, pues unos cuatro años antes de fallecer, en una de las visitas, sin decirme nada, sin previo aviso ni nada, me trajo esta carpeta negra y me dijo, toma, por si te sirve de algo. Entonces yo no sabía de qué iba la cosa. Abrí la carpeta y vi que había una serie de apuntes de cavadas de árboles genealógicos. Entonces, yo he venido dándole vueltas, lo he intentado, pero es que esto es un rompecabezas que para entenderlo es bastante complicado, aunque después de revisarlo mucho durante tiempo, pues bueno, lo que ya había anunciado en algún vídeo, ¿no? Bueno, quien más había cruzado para sacar el perro de presa canario era el doctor Montequi y aquí lo pude comprobar y yo ya tenía conocimiento de algunos de los cruces que había hecho con razas puras y con los perros de mi criadero, o sea, de mis líneas. Yo manejaba dos, tres líneas. Bueno, entonces al final digo, bueno, pues voy a hacer el vídeo y así ya me quito de encima este este problema, porque la verdad que para mí solamente lo hago por por no faltar a a la memoria del doctor Montequi con el que a mí me unió durante largos periodos una muy buena amistad. Yo visitaba con frecuencia su casa y él visitaba la mía y hablábamos de perros de presa. El tiempo en que estuvimos más distanciados fue a partir del momento que él entró a formar parte del club español del perro de presa canario hasta que al cabo de unos años dejó el club después de haber expuesto sus ideas que coincidían con las mías en cuanto a lo que a selección del perro de presa canario tenía que ver, ¿no? Entonces, este señor el doctor Montequi en una asamblea general planteó una serie de problemas que es lo que yo venía planteando desde el principio las radiografías de cadera el test de carácter y la raza. Bien pero claro ahora yo me veo en cierto modo obligado a hacer un vídeo en fin haré lo que pueda y a ver si ustedes yo iré pasando iré pasando hoja por hoja y ustedes pueden ver todos los perros que se utilizaron para la reproducción desde el año 87 si no estoy equivocado en adelante hasta el 91 que me parece que es la última hoja bien y luego ya dejó de llevar por lo visto ya no tomó más notas de los apareamientos que él hacía y esto es un fiel reflejo de cómo él llevaba los cruzamientos hacia sus árboles genealógicos y ponía hasta los porcentajes de forma numérica de los porcentajes de mastiff de bullmastiff de presa presa se le llamaba a cualquier producto de cruces en segunda o tercera generación y eran básicamente de los de Iremacurto ahí aparecen pues Bobby Piva o sea descendientes de Bobby de Piva luego de Tamay de Felo con Tamay con Gruñón el bulldog inglés de Tayo de aquí de Tacoronte el perro ese bulldog que se trajo de Sudáfrica bueno pues entonces les voy a ir pasando las hojas y ya ustedes pueden sacar sus conclusiones aquí tenemos lo quito de la tarjeta aquí tenemos una dos tres espero que se vea bien cuatro cinco seis seis siete y vamos ahora al 90 una hojita por la otra cara 90 91 91 también 91 91 no sé si se verá claro no se verá claro aquí con algunos tachones el 92 también 92 a ver 90 91 al dorso 93 93 este 92 94 94 1994 1994 1995 y se acabó bueno resumiendo un poco aquí aquí ya podrán ver ver las las abreviaturas por ejemplo cuando pone una P expresa el signo más 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 B D Bulldog ahí lo ahí lo verán ahí lo verán y pueden seguir todas las hojas no se confundan P expresa B M Bullmastiff se repite y Bulldog luego luego da los los porcentajes en algunos en algunas de las hojas este era el todo el organigrama durante unos pocos años del 87 tengo yo aquí no tengo nada más sino del 87 aquí hay esta hoja no sé si la he pasado al principio con el número de teléfono de Kiko de la Paz Ledesma bien y aquí pone Ray Ray es o un hijo Ray me parece que era un Mástiff inglés y un hijo era Taborno y bueno ahí está todo entonces resumiendo el doctor Monteki utilizó a lo largo de esos años presas de los míos de mis perros por ejemplo ya se irá viendo allí cuando pone Aruba es Aruba mi perro Aruba luego el cruce de Tifa de la Mastina española de Tinguaro luego cuando pone Bulldog era el Gruñón aparece también un Bulldog que no era el Gruñón sino otro Bulldog utilizaron los del club porque todo esto hay que entenderlo dentro del contexto del club oficial el doctor Monteki todo esto lo hacía y esto era estos cruzamientos de distintas razas pues en cierto modo con la complicidad de los miembros del club español del perro de presa canario antes de que fuera club español pues era club español digo club del perro de presa canario bien ¿por qué el doctor Monteki fue el que más cruzó? bueno pues con más razas puras ¿no? pues porque él montó unas perreras más o menos aceptables y tenía espacio tenía medios económicos y entonces era un hombre muy entusiasta antes de dedicarle a lo de los perros cuando compró la finca pues se dedicó a plantar árboles frutales compró un par de cabritas compró una becerra y no sé qué más bueno luego ya montó conejos una granja de conejos de distintas razas aquello se vino abajo porque se le enfermaban los conejos aunque me parece que tenía un señor que le atendía aquello pero claro las granjas de conejos al parecer pues necesitan mucho cuidado o especial cuidado para evitar la sarna y la tiña y todo eso eso al final lo tuvo que desmontar todo quitárselo encima y me parece que fue en ese interin cuando empezó con lo de los perros de presa y bueno aquí está todo lo que utilizó él el doctor Montecchi pone siempre Manolo Bettencourt Manolo Bettencourt es Manuel Martín Bettencourt aquí pues Penete Dante Presa Campeón Tirma y Campeón era el Bulldog inglés un campeón era un Bulldog inglés luego estaba el gruñón que era el anterior bueno Clyde por ejemplo pone Bullmastiff entre paréntesis que era el Bullmastiff que trajo Fernando de Lorenzo de Inglaterra hijo del campeón Clyde of Kelwell bien todo esto que fue metiendo el doctor Montecchi la única finalidad era sacar el perro de presa canario pero claro imagínense Mastín inglés Bullmastiff Stafford inglés Majorero Dogo Argentino American Pitbull incluso importó un Tosa Inu que me parece yo lo llegué a ver de cachorro aquello era impresentable no sé de dónde lo sacó pero era un Tosa Inu y ese perro me parece que lo quitó antes de que se hiciera adulto no lo convenció bien pero American Pitbull si lo metió no digo que lo metiera mucho pero si lo metió dentro de su plan de cría que más Majorero también en dos ocasiones uno de esos perros un Majorero es uno que compró Fernando de Lorenzo en Galdar que yo estuve detrás de ese Majorero y le encargué a Clemente Reyes Santana para que lo comprara él me dijo no te preocupes que yo haré la gestión pero nunca se llegó a hacer la gestión yo le insistía y digo mira que me voy a quedar sin perro porque la idea mía era aquel perro Majorero me gustaba mucho perro de ganado Majorero pero al final quien se hizo con el perro fue Fernando de Lorenzo y yo vi el producto no sé si lo cruzaron más de una vez vi yo dos machos aquí en las perreras de Mario Montecchi pero el cruce no fue muy afortunado y entonces me parece que con eso no fueron a ningún lado pero fíjense todo el Mastiff y el Bull Mastiff lo utilizaron con frecuencia el Stafford inglés también un Bulldog que tenía Sergio el mecánico que era muy amigo de Candelaria que era muy amigo mecánico porque era mecánico de automóviles era muy amigo del doctor Montecchi bien todo esto que ustedes pueden analizar detenidamente en este vídeo se reprodujo en pocos años en cuestión de pocos años y bueno pero a la hora de el club algunos miembros del club de utilizar los perros que producía el doctor Montecchi me parece que no fue muy importante ¿por qué razón? no lo sé pero me parece que de todo aquello que cruzó el doctor Montecchi hoy en día como muchos de los perros que cruzaron para sacar perro de presa canario pues todo eso fue quedando por el camino de esos perros algunos los regalaba porque claro se llenaba de cachorros aquello no tenía ni pies ni cabeza porque las cosas como sean yo vi más de una vez los perros que él sacaba y él estaba muy entusiasmado pero no tenía un concepto de raza desde el punto de vista del estándar porque claro eso es muy difícil cuando manejas tal diversidad de perros de distintas razas Bull Mastiff el Mastiff los descendientes del Mastín del Mastín español que yo saqué pero yo me desprendí de eso Aruba era un descendiente directo con el Tinguaro el Tinguaro era del Bulldog de Nieto me parece no sé ahora tendría que estudiarlo bien pero todo esto se va repitiendo mezclado con los míos desde el principio con el cruce del Bulldog Gruñón con el Felo y luego usaron y abusaron mucho el Felo y se repiten en los árboles genealógicos se ve Felo por parte de padre por parte de madre de los ejemplares que ellos iban sacando y Felo se encontraban pues una endogamia cerrada y bueno todo eso se iba regando eso fue unos años ahí y quien más produjo perros de tipo presa fue el doctor Montek y no fui yo yo me centré en unos determinados ejemplares y fui despacio 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 y bueno en la medida de mis posibilidades económicas y claro yo no vivía de los perros de presa porque en aquella época no se podía vivir del perro de presa canario de la venta del perro de presa canario porque realmente no había llegado ese boom que llegó después de forma progresiva cuando se reconoció ya por parte de la sociedad de la calidad española y luego por la Federación Cineológica Internacional entonces ya empezaron a venir de la península del extranjero ya empezaron a montarse criaderos ya empezó a aparecer por ejemplo Fermín Quintero en Barcelona con Casa del Presa luego Barna Cambul que los he mencionado Alacambul en Alicante quien más Serrano Antón bueno y los últimos que se montaron en Gran Canaria pues ya fue Jacinto Martín del Criadero La Hacha el Cielo de Canarias y luego pasados los años que lo he mencionado en el vídeo anterior este ¿cómo se llama este señor? de aquí de la Orotava bueno estos vinieron bastante después y claro todos esos perros metidos ahí dentro dando vueltas y bueno he mencionado algunos pero eran mucho más Rogelio Galván que murió hacía muchos años que me llamó a mí una vez cuando yo nunca había tratado con él pero me llamó por teléfono porque iba a quitar los perros que si yo quería ir a verlos y si me interesaba alguno que él me lo vendía claro él quería desprenderse de los perros pero coger un dinero de esos perros pero claro yo cuando fui allí los estuve observando y allí tenía los mestizos de Mastiff y los mestizos tenía unos 7 u 8 perros nada más y aquello cada perro era distinto unos de otros no se parecían sí eran perros de tipo presa pero no había una uniformidad no lo habían logrado era imposible entonces claro de todos estos perros que es lo que yo he dicho en el vídeo anterior no aparecen los perros de Silverio Mesa no aparecen aquí usted lo puede buscar por donde quieran en estos papeles que yo les muestro de esta carpeta del doctor Montecchi no aparecen esos perros ¿por qué? porque no se reprodujeron la laica y la troika y todo eso no aparecen aquí aparecen el campeón la tirma el faical el yuli la gara masca todo esto de Manolo Bettencourt el penete el penete hijo de Clay Bullmastiff de tirma tirma felo y yaysa aquí abajo por ejemplo gara hija de campeón campeón que era un perro río del 50% bulldog inglés bien tirma tirma felo felo y yaysa aquí se repiten otra vez los perros que yo he venido diciendo que aparecen en el libro de Manuel Martín Bettencourt por ejemplo pues campeón yaysa felo yaysa otra vez faical yuli campeón otra vez tirma en el 89 en el 87 como ustedes digo si en el 87 como ustedes pueden ver en el 88 aquí viene año tras año entonces claro al final a mí me parece que el doctor Montecchi él mismo estaba decepcionado consigo mismo decepcionado de lo que él había ido sacando no por eso claro lógico y normal el club estaba dirigido por Manuel Martín Bettencourt básicamente y entonces los perros que se premiaban eran los que eran de los de esa línea que en el fondo en el fondo Manuel Martín Bettencourt fue imponiendo los perros que salieron de Manuel Curtó que son los que él compró el maján y el maján con la perra que yo le regalé que era 50% gruñón bulldog inglés pues con guama de eso que era de Manuel Curtó él sacó sus perros el azano que era displásico y epiléptico y esos perros son los que se fueron imponiendo a través de las exposiciones y entonces el doctor Montecchi yo me imagino no sé igual estoy equivocado pero en el fondo en el fondo el doctor Montecchi se fue dando cuenta paso a paso año tras año exposición tras exposición que sus perros no eran premiados como era su deseo y yo lo vi en exposiciones con sus perros y lo cierto es que no daban la talla había perros de eso que habían ido sacando de Bobby Pivak con luego con Tamay y Felo y luego con con Guama con el con el el gruñón el bulldog inglés de Sudáfrica y todo eso que están luego esos perros que aparecen ahí y no vienen con los afijos porque tampoco se interesaron en poner los afijos además a mí me parece que el doctor Montecchi nunca tramitó el afijo y el este como se llama Manuel Martín Bettencourt el Canchas Canchas y Bakken me parece que era ¿no? y luego Matías Marrero Lías me parece que se llamó Canchas Mahan o Canchas Mahan lo tenía Manuel Martín ya no me acuerdo porque yo no he seguido mucho el tema este bien aquí tienen ustedes toda la producción del doctor Montecchi que fue mucha ahora ¿a qué manos iban a parar estos perros? él era médico cirujano traumatólogo jefe de servicio de la residencia hospitalaria entonces él tenía muy buena relación con muchos otros médicos y me consta que parte de estos perros que él producía yo no voy a decir ahora si fueron vendidos regalados o lo que quiera que fuera no me quiero meter en eso pues iban a parar a manos de personas que lo visitaban él enseñaba sus perros gente que venía de la península sobre todo del mundo de la medicina entonces él iba colocando perros yo no sé si los vendía no lo sé no lo puedo decir sí sé que en alguna ocasión lo sé por comentarios que hacía él con la esposa Mari cuando yo iba a su casa pues no me escondían nada me comentaban determinados temas familiares y que ahora entraré en ese tema ¿no? pero en esencia lo más importante es lo que acabo ahora y que para mí es muy complicado poner todos estos papeles ahí con todas esas siglas y esas abreviaturas pues yo ¿qué quieren que les diga? saquen sus conclusiones ¿no? bueno ¿cómo conocí yo al doctor Montequi? lo he dicho en alguna ocasión en el año 1978 me parece 77-78 me visitó un médico cirujano traumatólogo José Callico Sosa cuando yo estaba en Tamaimo cuando yo estaba con mi familia con mis primeros tres hijos estaba en Tamaimo en el noroeste de la isla aquí en Tenerife entonces me trajo un pastor alemán para que yo se lo adiestrara no recuerdo la edad que tenía el perro me parece que tenía un año y medio si no recuerdo mal él lo había comprado fuera en la 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 ahí muy buena amistad luego yo con los años cuando tenía algún problemilla que tuve sobre todo montando a caballo tuve un serio percance montando un caballo se me empinó y me pilló debajo y casi me mata rápido me llevaron allí urgentemente a su a su consulta privada me hizo unas redrafías de la columna y dijo mira vete a tu casa me tuvo que llevar mi esposa en aquella época Mercedes Guillén Rodríguez métete en la cama y no te muevas en 15 días porque tienes fisuras múltiples en toda la columna bueno no cumplí el deseo del médico yo totalmente como un inválido al día siguiente mismo me fui con mi cámara fotográfica en algún vídeo lo relaté o en algún artículo con mi cámara fotográfica de la casa Nikon Nikormat y me fui a Fuerteventura que había hablado con Casto Berriel para ir a ver unos perros majoreros que me dijo si quieres venir a verlos pues vienes y tal entonces yo como pude totalmente doblado no me podía valer pero yo me había comprometido y estaba muy ilusionado por ver esos perros en la feria de ganado tefía 1984 o sea que el día antes de yo ir allá tuve el accidente con la yegua que me llevó mi esposa a la consulta del doctor Callico Sosa y me dijo quédate en la cama 15 días pero no yo al día siguiente estaba en Fuerteventura me llevó al aeropuerto aquí me monté como pude en el avión y luego allí me cogí un taxi y me fui a Tefía un pueblito que hay allí porque había una feria de ganado y maquinaria agrícola y allí los de Casto Berriel y Tito Martínez primos hermanos estaban ellos involucrados en la cría y selección del perro de ganado majorero llamado Bardino majorero por ellos en aquellas fechas y luego acabaron reconociéndolo como perro majorero bien entonces bueno yo hice fotografías de los perros que había allí ya lo he relatado cuando he hablado de los perros majoreros del señor aquel de 83 años que estuvimos hablando tomándonos una cervecita y yo le pregunté cosas que ya están cuando he tocado el tema de los majoreros bien entonces este doctor Callicó Sosa tuve muy buena amistad con él y en unas visitas que me hizo Atamaimo para ver al perro y hablar conmigo sobre el perro cómo evolucionaba en el adiestramiento pues vino con el doctor Monteki que yo no conocía ni había oído hablar de él entonces era un poquito el doctor Monteki era un poco mayor que él no sé cuántos años pero tres o cuatro o cinco años más entonces me lo presentó recuerdo yo que estaba en la casa escuela la casa escuela es del plan 1960 y sigue allí en Atamaimo esas escuelas después hicieron el grupo escolar con los años pero vivíamos allí eran dos unidades niños en un lado niños en el otro abajo y arriba vivienda para una profesora y una vivienda para la familia y nosotros estábamos viviendo en una de las viviendas de allí entonces me llamaron desde la calle y me asomé y era el doctor Calle Iscososa y el doctor Monteki no recuerdo si era por la mañana o si sería un día festivo un domingo probablemente entonces nada bajé a la calle estuvimos charlando y así conocí yo al doctor Monteki el doctor Monteki sobre esas fechas quizá un poquito después compró una finquita aquí en La Esperanza y yo ya una vez me parece que fue ya no sé si estando en Atamaimo si lo visité estando yo todavía en Atamaimo o fue cuando ya compré aquí la finca esta que era un desmonte habían vendido la tierra durante muchos años y sacaban camiones de tierra para hacer fincas bancales para el cultivo del tomate y de la platanera bueno pues esta finca la compré yo aquí esto era como un barranco habían vendido la tierra sin control ninguno en aquella época no había controles hoy en día no hubiesen podido hacer esto pero bueno entonces yo luego pues ya conocí o sea traté más con el doctor Monteki aquí en su finca y vi que tenía allí dos cabritas y tenía algún perrillo no me acuerdo y tenía una becerra luego lo visité y tenía los conejos el hombre muy entusiasmado con sus conejos con el neozelandés el californiano los gigantes de Flandes gigantes de España y todo lo tenía muy bien montado con mucho alarde de conejeras de metálicas todo muy bien montado luego las huertas los árboles que había plantado bueno entonces hicimos muy buena amistad la verdad es que era un hombre muy cordial yo pienso no solamente conmigo sino con cualquier persona era y en aquella fecha ya el doctor Monteki era el jefe de servicio de cirujano-traumatología de la residencia hospitalaria y el segundo de a bordo era José Callico Sosa ellos se llevaban muy bien incluso recuerdo ahora me viene a la mente que una vez el doctor Callico Sosa compró dos mastines dos cachorrones a mí me impactaron porque eran tendrían unos cuatro meses cinco meses tenían unos cuerpos enormes grandes y con muy buen carácter y tal bueno pues retomando el hilo ahora que me he acordado voy a ir improvisando un poquito a medida que me vienen las cosas a la cabeza el doctor Callico Sosa cuando yo compré esta finca aquí me visitó y estábamos en la parte alta y me propuso me parece que en algún vídeo lo he expuesto me propuso montar un criadero por todo lo alto de perros él ponía el dinero y yo mi trabajo y yo dirigía todo y luego partíamos los beneficios al 50% dice a medias y yo le dije de la forma menos cruenta posible le dije mira José digo las medias para las mujeres yo tengo que hacer las perreras estoy empezando pero lo quiero hacer solo dice bueno pero vas a tardar mucho tiempo en hacer eso y lo podemos hacer de golpe ya de entrada albañiles materiales yo pago todo y tú diriges toda la cría y tal igual y partimos los beneficios al 50% yo le dije que no bueno pues nada pues así pero quedamos amigos sin ningún problema tuvimos amistad durante años no sé que ha sido de Callico Sosa de hace unos cuantos años para aquí luego con los años compró una finca porque la la obsesión de él era una finca y compró una finquita en Valle Guerra donde después llevó esos mastines que los tenía el doctor Montecchi arriba porque como no tenía donde ponerlos pues se los endosó al doctor Montecchi arriba donde yo los vi y luego cuando compró la finquita que estaba en ese interín comprándola y tal cuando ya compró que había plataneras y tal yo nunca llegué a estar a la finca él me invitó pero al final por razones que no recuerdo pues nunca fui a verla y allí se llevó los mastines y luego no sé cómo iría a la finca luego lo visité más veces en la clínica por alguna razón en la consulta privada y siempre me atendió muy bien y yo conocía a la esposa también bueno y así es como conocí el doctor Montecchi bien luego cuando el doctor Montecchi se metió en la cuestión de los perros de presa yo no estaba al corriente de lo que estaba haciendo él se metió en el club se metió con los perros y adiós muy buenas yo ya no tuve más relación con él luego lo veía en las exposiciones caninas y él pasaba de mí o sea como si no me conociera pero eso eso pasaba con personas cuando se hacían socios del club del perro de presa canario pues como ya he dicho en más de un vídeo no me saludaban yo trataba con gente yo iba a ver a ver las exposiciones y tal pero yo no presentaba perros entonces bueno siguió por ahí y como he apuntado antes en el en el en una asamblea expuso las ideas que yo venía por las que yo venía luchando desde hace años o sea que habían pasado unos cuantos años entonces a la gente del club no les gustó lo que planteó y le dejaron de lado entonces retomamos la amistad él vino y hablamos y y me dijo lo que él había planteado en la asamblea bueno pues eso radiografías de cadera test de carácter y y trabajar la raza y pero que ya él estaba muy él seguía con sus perros allí un batiburrillo de perros yo vi allí y me estuvo explicando los cruces que eran esto que estamos viendo aquí pero ya ya iba de capa caída y además la esposa estaba enferma de cáncer Mari bueno yo los visitaba ellos me visitaban sobre todo Mari no sé si estuvo alguna vez aquí la esposa Mario sí Mario estuvo aquí viendo las perreras los perros hablábamos y luego yo subía hablábamos de sus perros y tal y cual en alguna ocasión me pidió por favor que fuera a cortarle orejas a cachorros que tenían allí en una ocasión en una ocasión pues bueno lo voy a decir en una ocasión inscribieron como si fueran de la misma camada cachorros de tres camadas uno de una camada de unos ocho o nueve meses dos de otra camada y tres de otra y ese día estaba Manuel Mora un señor del sur que era muy amigo de él que criaba perros también de presa les corté las orejas a los distintos cachorros y yo me quedé estupefacto porque como se podían inscribir de tres camadas distintas como si fueran de una sola camada o sea con papeles o sea con genealogías falsas falsas y Manuel Mora este estaba metido en el ajo y las cosas en el club se hacían así se hacían así había mucho tejimaneje con los perros y adjudicaban luego papeles Serrano Antón por ejemplo de Alacambul según me comentó José Enríquez que tuvo su amistad con él en en unas fechas determinadas luego ya rompieron la relación y eso se llevaban perros para la península se lo compraban aquí por cuatro perras no tenían papeles luego se se les adjudicaba papeles como pasó con aquella cachorra que yo le regalé a a este señor como se llama ahora ya me acordaré que es del mundo del negocio es del del mundo del caballo que le regalé una cachorra de unos ocho meses porque tenía una ligera displace de cadera unilateral le faltaba un premolar y entonces pues se la llevó luego me mandó a unos amigos de él y yo le regalé también una y luego a esa cachorra Antonio Gómez Ramírez o sea le pusieron un macho de la gente del club y le adjudicaron papel le sacaron una camada no sé si más de una camada un hijo de ese cruce de que de esa perra mía con esos problemas y sin papeles le adjudicaron papeles y de jóvenes en la monográfica quedó campeón un hijo de esa perra con el perro de ahí de Tegueste que ya lo he mencionado y al año siguiente ese mismo perro en la monográfica quedó segundo las cosas funcionaban así yo no sé cómo funcionarán ahora en el club español del perro de Presaganario pero es muy triste lo que ha estado pasando con este club y y eso bueno pues está en los árboles genealógicos que no son fiables los árboles genealógicos de todos esos perros esto sí esto que está aquí es cierto esto que está aquí es cierto cuando pone por ejemplo Masca hija de Puma y de Gara nietos de Faikani de Yuli y luego Patagón y Naira y Clyde del Bullmastiff y Tirma y luego el otro campeón que es del cruce que yo hice y Felo y Aisha y todo esto sí es cierto todo lo que puso aquí el doctor Montecchi sí es cierto cuando yo digo todos esos chanchullos de papeles es ya una realidad paralela porque sí es cierto lo que estoy diciendo que de tres camadas distintas uno era de una camada con ocho meses dos de otra camada y los otros tres de otra camada y lo metieron en la misma inscripción con la sociedad canina española aquí arriba bueno estas cosas pasaban y yo me imagino que pasaron con cierta frecuencia porque claro ¿por qué razón? pues yo no lo sé porque si los padres son unos pues tienen que constar en los papeles padre y madre y si no tienen el registro inicial pues se le pasa y si no tienen la confirmación de raza pues se le pasa y si no dan no dan punto ya está bueno pues el tema fue así entonces bueno del doctor Montecchi desde mi punto de vista desde mi punto de vista y el trato que yo tuve con él y Mari muy buena gente muy buenas personas muy buenas personas y favorecían siempre que lo necesitaran cualquier persona tenían un sentido un sentido de como les diría yo de aquella persona que lo necesitaba intentaban favorecerle no con respecto a los perros de presa no estoy hablando ahora de eso y bueno a mí me contaba pues que es con lo que yo me he quedado más y yo recuerdo una vez estábamos allí en su casa charlando y me contaba Mario Montecchi yo ya tenía más o menos idea de dónde procedía él era del barco de Ávila el barco de Ávila es un pueblecito de origen muy antiguo prerromano o romano de la época romana si no estoy equivocado al lado del río Tormes y allí en Ávila entonces él me hablaba muy muy rememorando de cuando él era muchacho que iban a pescar con caña allí en el río Tormes y tal entonces me contaba delante de la esposa delante de la esposa mientras la esposa preparaba el almuerzo mientras estaba cocinando estábamos allí en la cocina hablando entonces Mario Montecchi me hablaba de esas cosas claro las personas probablemente cuando se van haciendo o nos vamos haciendo mayores nos acordamos más de nuestros padres de nuestros abuelos de donde nos criamos y ese era el caso del doctor Montecchi entonces me hablaba de que él se acordaba de cuando iba a pescar con la caña y si no recuerdo mal el padre era o notario o juez algo de eso él venía de una familia de la burguesía de allí de ese pueblo y que él se acordaba de cuando su abuela le hacía la quipa y dirán la quipa que es bueno pues al parecer los abuelos al menos y los padres probablemente también eran judíos sefardíes entonces dice que la abuela para determinadas celebraciones le hacía una quipa al abuelo de hilo de oro y para según que otras celebraciones con hilo de plata y eran judíos conversos o falso conversos como le llamaban ¿no? que de puertas adentro ejercían digo profesaban la religión judaica judía y de puertas afuera pues como cristianos digo yo no lo sé tampoco entré en detalles y tal y entonces me relataba también que a Mari la conoció en una fiesta familiar en la casa y por lo que yo deduje era se reunían judíos judíos sefardíes y Mari que se apellidaba París Toledano era también hija nieta de judíos sefardíes entonces Mario Montecchi cuando vio a Mari porque Mario tenía no sé si Mario tenía novia o Mari o Mari tenía novio pero me decía delante de Mari decía Mario Montecchi que cuando vio a Mari dijo esta es para mí y efectivamente empezaron una relación se enamoraron y se casaron y luego ya como vinieron no me acuerdo ya como vinieron aquí a a Tenerife y a él pues ejerciendo ah bueno sé que estuvo en Inglaterra también ejerciendo la medicina por eso él hablaba muy bien en inglés perdón porque es que hay una mosca por aquí dando la lata bueno entonces eso es lo que yo les puedo decir de Mario Montecchi luego ya los últimos años se quedó solo el médico le recomendó que caminara porque él había tenido problemas de salud hacía unos años en unas vacaciones con unos amigos médicos que iban por 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 León le dio una rechuchón muy fuerte lo hospitalizaron dice que él se dio cuenta que era de corazón y menos mal que iba con otros médicos y él se dio cuenta cuál era el problema y entonces le hicieron un bypass porque si no se moría bueno pero luego no se cuidaba después de haberle echado esa intervención quirúrgica tan complicada porque hacer un bypass es 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 complicadillo no es grave y entonces él no se cuidaba él seguía comiendo mucha carne y además alardeaba de eso bueno nosotros comimos juntos en algún en algún restaurante de vez en cuando y él solía comer bastante carne viene a la brasa y tal y claro y él no respetaba el régimen alimenticio que le había recomendado su médico siendo el médico porque eso no hace falta ir a un médico es un médico como un inteligente además y formado como Mario Montecchi no necesitaba que nadie se lo dijera pero él no no ponía asunto en el tema y luego él pues cuando le dijeron ve a caminar y a mí me hablaba pero vete a caminar dice no solo a mí me aburre y bueno total que ya fue pasando el tiempo y un día ya ha pasado unos cuantos meses me entero que había muerto bueno todos pasaremos por ahí todos nos moriremos aquí no queda nadie y es la ley de la vida pues nada aquí tienen un vídeo del doctor Montecchi que le he estado dando muchas vueltas y vueltas muchas veces con la carpeta en la mano y mirando todos estos cruces de perros que estaban haciendo bueno yo se los ofrezco a ustedes para que ustedes saquen sus conclusiones si puedo decirles que de estos perros en estos momentos afirmo yo de todos estos cruces en los perros que hoy deambulan por ahí con papeles y sin papeles no hay apenas nada me parece a mí apenas nada fuera de aquí pues no lo sé fuera de Canarias no tengo ni la más remota idea sabemos todos los que nos dedicamos a la cría que luego hay ciertos criadores que siguen sus líneas van seleccionando y van haciendo sus cruces con arreglo sus criterios y muchos y muchos de esos perros como yo dije ya hace muchos años van quedando en la cuneta algunas personas hacen cruces nuevos con más o menos acierto y bueno y así se sigue adelante y despacio despacio se va lejos ahora si el criador no presta atención en los cruces que hace y que no sean tantas razas porque meter tantas razas puras bulldog inglés bullmastiff mastiff manjorero stafor inglés stafor americano pitbull dog argentino y que más algo más hay por ahí pues claro como se mete todo eso como puede haber uniformidad racial lo que yo dije hace muchos años que en aquellas fechas yo no tenía o sea no tenía noticias de tantos cruces sabía lo que sabía pero cuando yo ojé esta carpetita y fui viendo yo digo pero y con esto a donde van bueno pues pues cogieron todo lo que había mastín español del cruce que yo hice con el mastín español luego metieron otro bullmast digo otro bulldog luego le metieron otro bulldog Sergio uno que tenían un producto de ese cruz de otro bulldog en el colegio Luther King que me llevó Miguel Ángel Pichón me parece que era presidente en aquella época Miguel Ángel González alias el Pichón es decir bulldog por un lado bulldog por otro otro bulldog bullmastiff luego le metieron más bullmastiff y claro todo ese batiburrillo de perros metido ahí y si le metieron el dogo alemán y si le metieron el dogo de burdeos pues ¿qué quieren que les diga yo? pues eso es lo que hay pero claro tengamos en cuenta eh cuidado que eso no es lo que hay ahora en el perro de presa canario esto estamos hablando de los años 87 88 89 90 91 92 93 94 y 95 de lo que aquí tiene el doctor Montecchi luego lo que han hecho otros y que es lo que utilizaron de esto pues en el en el en el en el artículo que yo escribí y publiqué en internet de los perros de presa canario la genealogía de los perros de presa canario de Tenerife que algunos fueron allí a Gran Canaria eh que son básicamente Iremacurto en su gran mayoría de todo esto no aparece prácticamente nada ¿por qué? porque no lo metieron en el club que lo dirigía Manuel Martín Betancourt y Miguel Ángel González alias El Pichón ¿por qué? porque ellos pensaban que lo conveniente no era meterlo no, no, no simplemente que Manuel Martín Betancourt y Miguel Ángel Pichón que se llevaba por lo que decía Manuel Martín Betancourt utilizaban aquellos perros que venían de mi línea con felo y bla 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 y nada más pues nada un cordial saludo pongan un perro de presa canario en sus vidas de calidad de selección que no les pesará hasta la próxima